¿Por qué es importante darle valor al emprendimiento aunque en un principio no se tenga clara la idea de negocio? Eso se lo preguntamos a la emprendedora Carolina Gómez de Hashtag. Bienvenida Carolina a Negocios en tu Mundo. ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? Antes de responderte quiero enviarle un saludo a todos. Muchas gracias por vernos y muchas gracias a los que votaron por nosotros para que pudiéramos estar acá, estamos muy contentos. Pues eso que dices es lo que todo emprendedor vive. Uno siempre cree que tiene una idea pensada, perfecta, que la va a desarrollar, que es lo que necesita la gente, pero resulta que cuando la va desarrollando se da cuenta que las necesidades son otras. Yo para eso tengo un cuento que siempre me gusta, es una analogía que siempre me gusta contarle a los clientes o cuando dictamos nuestras charlas y es que supongamos que a ti te encanta ir a pescar, ¿cierto? Y que tu comida favorita es la hamburguesa. Resulta que si tú vas a ir a pescar, tú necesitas pescar mucho, pero a esos peces no les das hamburguesa, les das una carnada. Entonces lo que muchas veces lo que uno cree que a uno le gusta, le va a gustar a todo el mundo. Entonces en el camino en que vas desarrollando tus proyectos de emprendimiento te das cuenta que no todo el mundo le gusta la hamburguesa, sino que te vas dando cuenta que esa carnada para capturar todos esos peces que necesitas es otra. Carolina, ¿por qué es muy importante salir de la zona de confort a la hora de emprender? Porque esa zona de confort que es de pronto tener un salario, yo siempre lo he dicho, no desmerito el trabajo de un empleo porque es muy útil sobre todo para un aprendizaje y lo recomiendo antes de emprender como para tener pues como cancha para poder generar un emprendimiento. Se necesita tener mucha fuerza de voluntad para poder abandonar ese salario que sabes que siempre te va a llegar incondicionalmente, saber que de pronto vas a tener un sufrimiento por el lado económico, pero una retribución muy grande si peleas bastante y llegas al éxito, que de pronto es una gratificación mayor que el mismo salario que recibes como empleado. Carolina, ¿cuál es la importancia de hacer alianzas? Es supremamente importante porque uno cuando está emprendiendo por ahorrar costos y eso es uno de los errores y uno de los aprendizajes más grandes en hashtag, es que uno cree que todo lo puede hacer y al cliente le dice que todo se puede y cuando, pues así suena a frase de cajón, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces puede que seas muy bueno en lo que haces y que haces muchas cosas muy bien, pero ni el tiempo ni la calidad van a ser las mismas. Si generas alianzas de pronto con otras empresas que estén emprendiendo, iniciando un aprendizaje como la nuestra. Entonces yo lo que recomiendo es que se unan emprendedores y cada uno una sus fuerzas y así crean una alianza más grande y pueden dar un producto o un servicio con mucha más calidad y mucha más rapidez. Muy bien, Carolina, vamos a ver lo que nos dice su hermana María Isabel, emprendedora con usted, sobre la importancia de persistir a la hora de emprender. La persistencia es fundamental para la hora de emprender. En el mundo siempre va a haber gente que quiere dañarte tus sueños. Tan solo con una palabra te pueden acabar todo. Gracias a la persistencia, nosotras como hermanas hemos podido salir adelante con nuestro proyecto de hashtag. Por ejemplo, cuando yo decidí ser emprendedora, no sabía todos los retos que iba a tener, todo lo que iba a demandar, el tiempo. O sea, ustedes me pueden ver joven, pero yo no conozco la palabra rumba. Una vez tiene que enfocarse en sus sueños, en lo que quiere. Tiene que dejar de lado muchas cosas, como eventos familiares, eventos con los amigos, por ese sueño que estás buscando. Por eso, tienen que persistir.